de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Yaguno. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por su exposición al compareciente. Yo creo que a mi grupo político le une una gran vinculación con UNICEF y la preocupación por la infancia y creo que su exposición ha hecho algunas apreciaciones que quiero pasar a preguntar porque me han despertado algunas preocupaciones importantes. Ha hablado en primer lugar de la repercusión que la crisis del COVID va a tener para la salud infantil en todo el mundo y me gustaría preguntarle también por qué repercusión va a tener en concreto en España. Lo digo porque me parece que a lo mejor después de los datos que usted ha puesto encima de la mesa, sería conveniente que la Conferencia Sectorial de Salud se planteara muy seriamente el coordinar y el reforzar el calendario de vacunación porque lo que nos ha expuesto es realmente preocupante. Y en este sentido también me gustaría saber si usted cree que sería necesario hacer una consideración específica a este respecto con respecto al plan director de cooperación. Porque, claro, el aumento de la mortalidad que usted ha puesto encima de la mesa yo creo que merece que nos replanteemos claramente una incidencia en la inversión en el tema de vacunación de los niños. Coincidimos con usted plenamente. De hecho, hemos presentado en distintas legislaturas y ahora, después de escucharle, voy a volver a hacerlo mañana mismo, distintas proposiciones no de ley para que urgentemente se ponga en marcha la estrategia de salud mental infantil y juvenil. Hemos trabajado con la red PROEM, que también está vinculada a la Universidad Miguel Hernández, y creo que, efectivamente, en el ámbito de la crisis de la COVID, es verdad que los más mayores han sido los grandes afectados por esta pandemia, pero que los niños han sido los grandes olvidados y que han sufrido mucho, muchísimo, con el tema del confinamiento. Y, por tanto, me parece urgente, ya lo era, pero ahora mismo me parece especialmente urgente todo lo que ha planteado con respecto al tema de la psiquiatría infantil, con respecto al tema de la psicología en los colegios y con una cuestión que estamos viviendo muchos de nosotros como padres en nuestras casas. Los niños tienen miedo a salir ahora mismo. Hay algunos niños que, después de todos los mensajes que han estado recibiendo, pese a que no tengan que estar confinados, se niegan muchas veces a volver a la normalidad. Y esto tendremos que abordarlo en todas las clases sociales y en todos los ámbitos. Ha hablado después de la educación, que sabe que es mi gran pasión. Efectivamente, creo que ha puesto usted encima de la mesa una cuestión fundamental. España no tiene un plan de choque, tenemos que tenerlo. Y también me parece que no hemos respondido a las necesidades urgentes. Por ejemplo, ustedes han apuntado, como muchas otras organizaciones, la necesidad de un plan de refuerzo estival para no dejar detrás a muchos niños que han estado sin poder acceder a la educación. Solamente lo hemos hecho ahora mismo, en concreto con fondos europeos en Andalucía. Y me gustaría saber cuál es su opinión y si podemos presionar de alguna manera. Y, finalmente, ya para terminar, con respecto al tema de la violencia, que sabe que nos preocupa muchísimo, coincido con todo lo que ha dicho, pero me gustaría saber su opinión sobre el hecho de que se siga sin convocar el Observatorio Estatal de Convivencia. Y ahora mismo es más urgente, también, como ha planteado el portavoz de Foro, con respecto también a cuestiones de bullying a través de las redes sociales, que no hemos podido controlar en esta situación porque los niños han estado un poco solos, sin acompañamiento en este proceso. Muchas gracias y sabe que cuenta con nosotros para cualquier propuesta que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín. A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano...